En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. En Estados Unidos las ventas de minoristas aumentan .7%. Las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentaron fuerte, aumentaron en 68.000, quedan en 368.000, por arriba de las 320.000 esperadas y de las 298.000 que fueron revisadas al alza, 300.000 de la previa. El gobernador de la Reserva de Australia, el señor Glenn Stevens, dice que le gustaría ver al dólar australiano cerca del 0.85. La producción industrial de la eurozona para el mes de octubre baja 1.1%, más de lo que el mercado se estaba esperando. También cayó el 0.2% interanual cuando se esperaba un aumento del 0.2% en el compartido mensual y del 1.1% en el compartido interanual. La de septiembre también quedó revisada a menos 0.2% en el compartido mensual y más 0.2% en el interanual. Los precios de consumo en Francia permanecieron sin cambios en noviembre respecto a octubre, según los datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas, y aumentaron 0.7% en el comparativo interanual. La tasa de desempleo de Australia subió hasta el 5.8% en noviembre, desde el 5.7% del mes anterior, como esperaban los economistas, con lo que se acercó hasta un máximo no visto después de la crisis financiera. El desempleo es uno de los puntos negros de la economía australiana en el momento en el que se desinfla el prolongado boom del sector minero. La economía británica necesita que la aún frágil eurozona siga recuperándose para mantener su propio crecimiento, advierte este jueves la Cámara de Comercio británica, quien dijo en su última previsión trimestral que el crecimiento del Reino Unido de este año y el próximo será mayor al que el estimado en otoño, sin embargo, rebajó la previsión para el 2015, alegando que la recuperación depende demasiado del gasto de los consumidores y los niveles de deuda de los hogares son demasiado altos para que el gasto continúe indefinidamente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ultimó el nombramiento del exgobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, como nuevo vicepresidente de la Reserva Federal, Fischer, que tiene doble nacionalidad, israelí y americana, sustituirá a Janet Yellen, que será la nueva presidenta de la Reserva Federal en cuanto tenga la confirmación del Senado. Probablemente, a más tarde del próximo 20 será votada esta. Los parlamentarios europeos aprobaron este miércoles el nombramiento de Daniele Noy como presidenta del Supervisor Bancario de la Eurozona, un nuevo papel encargado de vigilar a las grandes instituciones financieras del bloque y de dirigir el saneamiento del sector financiero en la región. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros con más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propedentico de inversiones financieras presentó Narrado informativo Por Forex Of the Park verurs verurs